Las ventajas de conseguir una casa antigua con un terreno de casi 800 metros cuadrados es que puedes construir la casa de tus sueños. Con cuatro habitaciones, una de ellas que parece la suite más cara de un hotel, un jardín con una hermosa piscina que te transporta a las islas griegas y patios centrales que permiten la entrada de luz y de ventilación. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 51, muy cerca del Parque de Santiago, un barrio pionero en las remodelaciones de este estilo. Casa Paraíso Azul. Increíble, ¿no? Vamos a conocerla. Nos recuerda muchísimo a la Casa Azul de Frida Kahlo, localizada en Coyoacán. Incluso también tiene tres puertas, tal cual como la Casa de Frida. Algo curioso de esta casa es que los propietarios también son dueños del terreno de aquí a un costado, solo que aún no han decidido cuál es la mejor manera de aprovecharlo. ¿Ustedes qué harían con este terreno? Déjenla en los comentarios. Hasta el momento, lo que hicieron fue incluir la parte de atrás para formar una L y arca vida a ese parque que de verdad van a sentir que se están transportando a Santorín y Grecia. Pero no nos adelantemos. Vemos que en este diseño de la fachada incluyeron una cornisa que le da ese toque colonial para armonizar también con el barrio. Probablemente habrán notado que tiene una fachada remetida. Esto es gracias al patio que podemos ver por acá. Esto no es muy común de ver en el centro de Mérida y fue una de las cosas que hizo que los dueños tomaran la decisión de comprar esta propiedad. Asimismo, vemos que incluyeron esta vegetación que armoniza perfecto con los muros de acabados de piedra aparente que tenemos en los costados que delimitan la propiedad de una manera muy especial. De igual manera, vemos estos acabados de concreto blanco pulido que se hacen presente en toda la propiedad. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, lo primero que notamos es esa secuencia de claroscuros que se van dando a lo largo de los 60 metros que componen esta propiedad. Este espacio que nos recibe funge como un recibidor el cual nos conecta con el resto de la propiedad así como este espacio que tenemos aquí a un costado el cual decidieron incluir una salita para poder trabajar remotamente desde casa una de las ventajas que nos trajo la pandemia pero que su ubicación y su tamaño nos da la flexibilidad de poderlo convertir en otro tipo de espacio. Tanto esta como la segunda crujía eran los únicos espacios que ya existían en la propiedad. Sin embargo, tanto los pisos de pasta como la carpintería son elementos completamente nuevos pero que buscaron replicar como se encontraban en su estado original. Ahorita nos encontramos en otro recibidor este funge también como espacio de transición pero también como una sala de exhibición para poner arte que ya vamos a ir viendo a lo largo de toda la propiedad. Además, desde aquí conectamos con la primera recámara que ¿para qué les cuento? Mejor vamos a echarlo en ojo. Nos recibe esta primera recámara de 5x5 en la cual incluyeron este majestuoso closet miren qué bonito quedó está tan completo que hasta aprovecharon para incluir este nicho ideal para colocar una pieza de arte que si nos vamos para atrás podemos ver como gracias a la madera de arriba y de abajo que ocultan la estructura que los sostiene hace parecer como si estuviera flotando. De este lado vemos que tenemos dos puertas por acá esta es la puerta del baño y por allá la de un patecito que ahorita vamos a ver. Un gran acierto de los arquitectos fue cómo extendieron el tema del piso tanto de la recámara como del baño para poder integrar mejor estos dos espacios. Ya estando por aquí adentro vemos también este lavabo este es un lavabo de una sola pieza de piedra crema maya es una piedra muy típica de la región que además armoniza muy bien con los tonos blancos del concreto blanco pulido que tenemos en todo este espacio. Probablemente habrán notado que es un espacio que está bastante bien iluminado. Esto lo lograron gracias a esta ventana que tenemos acá la cual es vidrio esmerilado por la privacidad que todo baño necesita y que conecta con un patecito que permite tanto la entrada de luz como la ventilación de este baño. Es más, vamos a ver ese patecito. La secuencia de claroscuros que veíamos desde la entrada se logra gracias a estos espacios abiertos que incluyeron en la propiedad. Aquí podemos ver jardín interno que incluso nos permite ventilar y dar iluminación a los espacios interiores como el baño que veíamos hace un momento. De igual manera sirve como división para las dos recámaras que tenemos en esta primera parte. De este lado tenemos la segunda recámara la cual es exactamente un espejo de la que teníamos de un costado y que ya conocimos. Este espacio de transición se encuentra protegido gracias a las vigas de madera dura que tenemos allá arriba las cuales complementaron con una placa de plexiglas para protegernos tanto del sol como de la lluvia. Y algo bien curioso y que nos encantó de esta propiedad es la cantidad de luz y de ventilación que se tiene en ella. Cosa que en casas del centro es algo muy raro que incluso se podría llegar a considerar como un lujo. Vamos a continuar con el recorrido. En esta sección de la casa utilizaron otro tipo de pisos a partir de acá utilizaron estos pisos de piedra crema maya pulidos es por eso que se ven tan brillantes y que además armonizan perfecto con los tonos blancos de la propiedad. De este lado vemos estas dos puertas que por acá tenemos un medio baño que como habrán notado estas puertas están perfectas para dejar pasar a los personajes de Avatar. En este medio baño incluyeron también lavabos de piedra crema maya en una sola pieza así como la herrería que vemos colgante en el resto de la propiedad. Por acá vean esto antes una pequeña pausa. Vean qué bonito se ve este arte colgante. Por acá tenemos la alacena que sirve también para complementar con el espacio de almacenamiento de la parte de la cocina. Y por acá ¡Wow! Es que de verdad amigas y amigos no saben qué vista. Y esta es una reacción muy honesta ya que hasta el día de hoy tuvimos la oportunidad de conocer la casa en persona. Por lo general intentamos hacerlo sin embargo a veces hay complicaciones ya que cada grabación es una aventura. En algunas ocasiones tenemos contratiempos por los cuales tenemos que cambiar la fecha o historias conmovedoras que te ponen la piel chinita. Es por eso que decidimos sacar un nuevo formato de contenido para compartirles un poco más de estas aventuras y que sean parte de ellas. E incluso puedan conocer no solo lo que está sucediendo detrás del muro sino también lo que sucede detrás de cada grabación. ¿Qué mejor manera que suscribirse al canal y activar las notificaciones para que así YouTube les avise en cuanto publiquemos nuevos formatos y nuevo contenido? Continuemos con el recorrido. Y es que de verdad además de esta hermosa vista que tenemos hacia el exterior incluye cada toque que le da personalidad a este espacio que por algo es uno de mis spots favoritos de la casa. Vemos como por ejemplo en la parte de arriba incluyeron estas vigas estas son de madera dura no son con fines estructurales sino fines estéticos pero que quedan muy muy bien y que incluso forman estos patrones que cuando cambiamos de espacio y pasamos de la sala a la cocina estas cambian de sentido. La verdad se ve increíble. Por acá también tenemos esta decoración utilizaron herrería que pudo haber sido de una antigua casa para colocar este tipo de decoración. Por acá tenemos revistas y por acá un guiño de lo que les platicamos de hace un momentito a quién les recuerda la fachada de esta casa sino la casa azul de Frida Kahlo. Además de usar esto como elemento decorativo lo utilizaron también como algo funcional ya que en la cocina aprovecharon una reja pero con dimensiones mayores para colocar todos los artefactos que necesitas al momento de cocinar. Y es que además miren qué espacio tan ideal para venir a armar las mejores recetas. Incluyeron esta isla en la cual incluso tenemos espacio suficiente para cuatro banquitas como un área desayunadora o como un área de preparación. Esta está hecha a base de mármol y armoniza precioso con el resto de los acabados. De igual manera vemos cómo incluyeron esta barra que sirve para dar continuidad al espacio y para integrar entre la cocina y el comedor. Para esta utilizaron acabados de concreto blanco pulido que quedan súper súper bien con la madera. Y aquí utilizaron nuevamente las poleas lo cual hace que incluso no sea un arte tan estático sino que sea un poquito móvil. Ahorita que hace un poquito de viento y si se fijan firmemente pueden ver cómo el cuadro tiene un poquito de rotación. Se ve padrísimo. Y este hermoso comedor de madera de parota listo para albergar una cena de hasta ocho personas que honestamente estoy seguro puedes meter hasta un poquito más. Imagínense lo que puedes hacer en un espacio como este. Desde cocinar a la mañana traer e invitar a tus amigos o a tus familiares o tener esa salita para relajarte o ahorita que vean el exterior van a terminar de enamorarse. Bueno, si están disfrutando de este espacio y les gustaría tener una casa como esta ustedes pueden hacerlo. Esta casa se encuentra a la venta. Si quieren más información les dejamos el link en la descripción. Es difícil de reconocer si nos encontramos en el interior o en el exterior. En particular en esta área vemos esta sala que tiene la decoración como de una sala interior con este candelabro hermoso de herrería acompañado también de esa reja que decidieron colocar en la pared y de esta sala que de verdad pareciera como si estuviéramos adentro. Pero por otro lado tenemos la iluminación y ventilación que permiten estos espacios gracias también al pergolado que tenemos acá arriba con estas vigas de concreto que además está acompañado con una placa de plexiglas que nos protege de la lluvia. Y ahora sí amigas y amigos bienvenidos a Grecia. Este patio nos transporta casi de manera mágica a Santorín y Grecia con esos tonos blancos acompañado de los detalles azules que tanto caracterizan a esta isla. Ay, me recuerda muchísimo ese maravilloso y hermoso viaje por las islas griegas. ¿Fuiste a Grecia? No, lo vi en el canal de Alan por el Mundo. Incluyeron esta majestuosa piscina de 15 metros de largo por 3,5 metros de ancho en la cual vean qué bonita manera de invitarnos a entrar a la piscina. Incluyeron este bajante que nos va dando la bienvenida y vemos una rampita que nos va invitando gradualmente para introducirnos en la piscina. Además, hace de esto un espacio ideal y muy pet friendly ya que todo aquel que tiene mascotas sabe que a los perritos les encanta entrar pero luego no buscan cómo salir. Y qué mejor manera de hacerlo que con esta solución. Aprovecharon también el espacio que tenemos y esa palmera que tenemos por allá para colgar esa hermosa hamaca ideal para tirarse y relajarse un rato que acompañado de toda la vegetación que nos rodea hace de este espacio un espacio ideal para venir a gozar y refrescarnos del sol de Mérida. Y ahora sí, vamos a conocer esa hermosa habitación que de verdad parece una suite de hotel de lujo. Vamos a conocerla. A partir de aquí comienza lo que antes pertenecía al terreno de un costado. Les explico mejor. El terreno antes tenía una forma completamente regular. Sin embargo, los dueños decidieron aprovechar parte del terreno de un costado para incluir la recámara principal que ahora vamos a conocer es la que se encuentra precisamente en frente de la piscina y tener el espacio suficiente para tener una recámara secundaria. Misma que decidieron desplazar en 45 grados con respecto al resto de la propiedad para que cuando las personas entraran no tuvieran el remate visual de un edificio sino simplemente pudieran gozar de la vegetación que rodea toda esta zona. Y quedó increíble. Pero no nos adelantemos. Mejor vamos a conocerlo. Aprovecharon el espacio para incluir esta sala de estar junto a la piscina que si nos vamos para atrás podemos ver cómo tiene una distribución perfectamente simétrica que acompañado de estos mosaicos de pasta hacen de este espacio un espacio ideal para venir a sentarte y gozar de un refresquito o una cervecita. Ahora sí, vamos a conocer esa recámara. Nos reciben de nuevo mosaicos de pasta estos nos recordaron muchísimo a las banderitas que se utilizan para Día de Muertos en diferentes localidades de México que oigan esto complementado con la decoración de todo este espacio un elemento que nos encantó además de esa maca que tenemos atrás son estas cortinas que tenemos de los lados en donde se preguntarán cómo le hicieron para que no estén completamente pegadas a la cancelería. Pues esto es gracias a que incluyeron una viga de madera colgante de la cual caen estas cortinas y que nos permite tener estos 30 a 50 centímetros de distancia entre estos dos elementos. Otro acierto más en cuanto a decoración colgante. Por acá incluyeron este lavabo integrado a la recámara con dos piezas para todas aquellas parejas ya saben que luego el baño siempre es un duelo con este lavabo los cuales eran una única pieza cada uno pero los juntaron para dar como resultado este lavabo alargado. También vemos este hermoso espejo en el que vemos al guapo de Fer el cual antes pertenecía a un tocador es por eso que tiene los bordes cortados en esa forma. Por acá tenemos el baño dividido en dos de este lado tenemos el WC y de este otro tenemos la regadera que vean qué bonito acabado utilizaron. En la parte central incluyeron esta piedra que matiza con los colores del concreto blanco pulido en esos tonos grises color cremita que lo hacen ver súper elegante. También aprovecharon para incluir un patio interior y permitir la ventilación y entrada de luz tanto en este espacio como en el WC que tenemos del otro lado. En esta recámara incluyeron también dos closets uno del lado derecho otro del lado izquierdo por acá tenemos la ropa y por acá lo utilizan también como closet de blancos. Y vean nada más con qué vista te despiertas en este paraíso. ¡Wow! Bueno continuemos con el recorrido. Los dueños en todo momento tenían presente que querían que esta última habitación fuera completamente independiente al resto de la propiedad y lo lograron. Nos da la recibida a este espacio y además nos da la bienvenida a esta salita que ya nos va dando una idea de lo que nos espera aquí adentro. Esta es la recámara que se encuentra desfasada con respecto al resto de la propiedad la que les comentaba hace un momento. Pero antes de entrar adivinen qué tenemos en la puerta de este lado. Señoras y señores con ustedes el cuarto de lavado. Aprovecharon también que este espacio se encuentra aislado para incluir todo el tema de servicios. Y ahora sí vamos a conocer esa recámara que definitivamente es algo que no se ve todos los días. Esta es la recámara que les había comentado tiene un desfase con respecto al resto de la propiedad cosa que se deja ver en el tapete de pisos de pasta que tenemos por acá así como la cama que tenemos atrás que se encuentra desfasada para darle coherencia a todo este espacio. Vemos de nuevo el uso de iluminación indirecta así como decoración colgante como todo el resto de la propiedad. Por acá incluyeron este baño enorme y súper completo el cual también tiene acceso hacia el exterior para evitar tener que pasar por la recámara y mojar cuando uno viene de la piscina. Vemos de nuevo esos acabados de concreto blanco pulido acompañado de los lavabos de una sola pieza de piedra crema malla así como la carpintería que se hacía presente en toda la propiedad. Para ubicarnos un poquito vamos a ver a dónde conecta esta puerta. Este es el acceso que nos permite entrar y salir desde y hacia la piscina sin tener que mojar toda la recámara. Oigan y si están disfrutando de este contenido en el cual vamos conociendo espacios únicos en el cual hicieron maravillas con los terrenos que tenían incluso con formas irregulares no se pueden perder el siguiente video que estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro. ¡Gracias!